¿Cómo conseguir clientes para un gimnasio? Bueno, y esta pregunta viene desde Bogotá, Colombia. Daniel me pregunta qué puede hacer para traer clientes a su negocio, que es un gimnasio que acaba de abrir. Él me comenta, trabajé algunos años como asesor de ventas y luego fui capacitador de ventas para asesores de call center y pensaba utilizar esta herramienta en mi negocio. Pero al ver uno de tus videos, me di cuenta que tal vez no sería muy efectiva o tal vez sería molesta para mis clientes. Y pues podría decirse que puede que quede casi que desarmado porque esa estrategia era la que más fe le tenía para realizar ventas para mi negocio. Ok, Daniel, entiendo que esa es la experiencia que tienes, que has tenido experiencia con haciendo llamadas, haciendo ese marketing, por telefónico, haciendo llamadas, atrayendo clientes desde allí. Pero a lo que voy cuando yo critico este tipo de marketing es que es un marketing que interrumpe. Es un marketing que a nadie le gusta, al consumidor no le gusta. Imagínate, estamos comiendo, con la familia, descansando, trabajando, nos llaman a vendernos cosas. Eso nos molesta. Pero si puedes utilizar este tipo de marketing de una manera diferente, que no sea molesto. Por ejemplo, vas a llamar a personas que previamente ya has tenido algún contacto con ellas. Son personas que están interesadas en lo que tú tienes por ofrecer. A este tipo de personas es más fácil hacer este tipo de marketing. Lamentablemente, este tipo de marketing telefónico, haciendo llamadas, lamentablemente tiene que ver mucho con el tráfico de bases de datos de consumidores. Y están llegándole a personas que ni les interesa el producto, el servicio, que nunca han tenido un contacto. Y es allí donde viene la molestia. Ahora, ¿qué puedes hacer? Aparte de eso, porque no te digo, o sea, te animo, síguelo haciendo, hazlo diferente, hazlo innovador, hazlo más creativo. Pero aparte de eso, no descuides todo lo que es internet. Porque acuérdate que la parte importante de internet es que las personas, el consumidor está buscando el servicio, está buscando el producto online. Ya lo está buscando y es allí donde tienes que estar para que te encuentren fácilmente. Entonces, mi sugerencia es que tengas tu propio blog, tu página web, tu sitio web, en forma de blog donde estés publicando artículos, ojalá videos, imágenes, fotos. En últimas, ¿cuál es el problema, la necesidad que quiere resolver tu cliente con tu servicio de gimnasio? Muchas veces ni siquiera es bajar de peso. Muchas veces lo que queremos es que al bajar de peso nos vamos a sentir mejor con nosotros mismos, nos sentimos con más confianza y esto nos ayuda para conseguir mejor trabajo, o nos ayuda para conseguir pareja, o nos ayuda para lograr motivarnos, para lograr nuestros objetivos. Muchas veces es eso, ¿no? Otros creen que necesitan estar delgados para ser aceptados por otras personas. Puede ser eso. Otros entendemos que un gimnasio es para mantener nuestro cuerpo saludable, mantenerlo en forma, evitar enfermedades. Entonces, vete por ese lado, empieza a hacer contenido de ayuda, superando obstáculos. Por ejemplo, he visto ejemplos aquí localmente en Estados Unidos, que me parece extraordinario. Ponen, utilizan Instagram, y entonces, o van, donde hacen videos de 15 segundos, 14, 15 segundos, videos, donde enseñan a hacer un ejercicio, un ejercicio específico. Por ejemplo, cómo hacer abdominales, y en 15 segundos te muestran cómo hacer el ejercicio. Eso, a las personas, a los consumidores de gimnasios, de deporte, nos gusta mucho, porque estamos en unos 15 segundos, aprendimos un ejercicio. Entonces, ¿esto qué hace? Que la persona que está ofreciendo esa ayuda, en esos 15 segundos, esa persona empieza a posicionar su nombre, empieza a posicionar su marca, empieza a posicionar su negocio, en la mente de ese consumidor, que realmente le interesa ese servicio. Entonces, la persona, cuando necesita, obviamente, un servicio más especializado, un entrenamiento más detallado, lo primero que se va a venir a la mente, es estos videos, y la persona que hizo estos videos, que le dio esa ayuda, que le ayudó a superar ese obstáculo. Y obviamente, van a consumir en ese negocio. Entonces, la idea, Daniel, es que empieces a hacer contenido, empieces a utilizar las redes sociales, empieces a conectarte con tu público, a hacer comunidad, y sobre todo, como te digo, ofreciendo esta información de ayuda, de valor. También te recomiendo, que cuando hagas un artículo o un video, enfócate en la parte local, en la parte de tu ciudad, de tu comunidad. Por ejemplo, tú estás en Bogotá, en Colombia. Entonces, ¿por qué no hacer un artículo, por ejemplo, que diga, los cinco mejores sitios, para comer saludable, en la ciudad de Bogotá? Las personas, que están buscando comer saludable, mantenerse bien físicamente, muy fácil van a encontrar este artículo, lo van a leer, y obviamente, le ven el valor, y ven que Daniel escribió ese artículo, y que Daniel tiene un gimnasio. Van a decir, ¡Wow! Daniel, sabe lo que dice, sabe lo que hace, es un experto en el tema, definitivamente yo quisiera consumir, o más bien, yo quisiera ir al gimnasio de Daniel, porque él es la persona, que sabe de este tema. No es un simple vendedor molesto, que me quiere vender su membresía al gimnasio. Entonces, esa es la recomendación para Daniel, y para cualquier otro dueño de gimnasio. Bueno, muchas gracias por tu atención. Recuerda que si tienes alguna pregunta, visita luisrsilva.com, allí te suscribes al boletín electrónico, a mi lista de contactos, y te voy a enviar unos mensajes, te voy a dar instrucciones, de cómo puedes enviar tu pregunta, para que la consideremos, para este espacio, y poderla contestar, y que más empresarios, más dueños de negocios, se beneficien con la información. Muchísimas gracias, si te gustó esta información, recuerda también compartirla, con tus colegas, con tus amigos, que también de alguna manera, estén teniendo, estas mismas preguntas, o estos mismos problemas, para que les ayudes de alguna manera, con esta información. Ok, muchísimas gracias, y nos vemos en la próxima.